Esta es la predicación número 24 sobre los abusos litúrgicos. Sigo pidiendo ayuda económica para seguir construyendo las casas de formación. El preaspirantado, el aspirantado, el postulantado, el noviciado de mis religiosas ecuménicas de Guadalupe. E invito a las muchachas que dejen todo. Deja al novio, deja la carrera, deja a tu padre y a tu madre, deja al mundo. Ingresa en la vida religiosa con estas religiosas ecuménicas de Guadalupe. Amados hermanos, quiero hablarles de los abusos litúrgicos de la predicación de cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Que durante 60 años han ido destruyendo la iglesia. Pedacito a pedacito. Sobre todo con un arma de Satanás terrible. Que es en el fondo la tentación. Ya sabemos que el demonio existe. Creemos que existe. Sabemos que nos ataca de tres maneras. Se las he explicado muchísimo. Está en el catecismo grueso. Con la... Tentación. El arma más poderosa del demonio es la mentira. La tentación es una mentira. Es una cosa mala disfrazada de cosa buena. La segunda arma es la magia. Que la iglesia prohíbe porque o son trucos de prestidigitación. O es simple psicología aplicada malévolamente. O son sustancias del reino animal, mineral o vegetal. Que se utilizan para cambiar a la persona. O son poderes preternaturales que todos tenemos, pero que están en un embargo judicial, diríamos, en un secuestro jurídico. Que solo podremos utilizar después de la resurrección. Como la telepatía, la telequinesia y miles de otras cosas más. O son la intervención del demonio. El tercer modo como nos ataca el demonio es la posesión. De los lugares que se llama infestación. Cuya finalidad es distraernos del cumplimiento de nuestro deber. Olores, ruidos, apariciones, movimientos de objetos. Para que no cumplas tu deber. O también pueden ser, segundo grado, ideas fijas. Que llamamos como una paranoia preternatural. No es sobrenatural. No, no, no. Tampoco es natural. Preternatural, preternatural. Significa a un lado de lo natural. La obsesión diabólica. Suicídate, 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 suicídate. Día y noche. Toda tu vida es inútil. Dios no te va a perdonar. Nunca te va a perdonar. Nunca te va a perdonar. Todo lo has hecho mal. Todo lo has hecho mal. Fíjese el Evangelio como termina. Hablando de Cristo. Todo lo hizo bien. Tú eres hijo de Dios. Por pecador que seas. Tienes un padre. Que si tú tienes un poquito de buena voluntad te va a ayudar. No hagas caso al demonio. El remedio para eso es la obediencia a la iglesia, al sacerdote, a un buen sacerdote. Y por último, la posesión diabólica en sentido estricto. Con fuerzas descomunales. Cuando no hay ninguna afectación morbosa. No existe ninguna enfermedad. Odio a Dios terrible. Conocer cosas ocultas. Lenguas, etc. Distinguir las cosas benditas de las que no lo están. Esa es la posesión diabólica. La magia y la tentación. La ambigüedad. Las cosas equívocas. Son un arma del demonio. Y entran dentro de la tentación. Son mentiras mezcladas con un poquito de verdad. Y son más peligrosas que la falsedad. Porque tienen algo de verdadero. Son nebulosas, confusas, indeterminadas, indefinidas. Los llamamos equívocos. Se pueden llamar para un lado o para otro. En griego, anfibolías, ambigüedades. Amfi, ambo, significa dos. Valo es arrojar. Hago es llevar. A un homosexual. A un homosexual se le dice. Dios te hizo así. Dios te acepta así. ¿Quién soy yo para juzgarte? Son frases ambiguas, equívocas. Y el que las dice comete pecado gravísimo. El pecado de Satanás es algo diabólico. Pero Dios nos ha dicho, lo oímos el domingo pasado. Nunca permitirá que la tentación sea superior a nuestras fuerzas. Y precisamente, ambó, anfí, significa dos. Esas frases se pueden interpretar de dos maneras, de dos formas, de dos modos. Uno correcto, el otro malo. Dios te hizo así. ¿Qué significa? Que Dios tolera, permite que tú tengas esas tentaciones. Esas obsesiones. Esa cruz, esa molestia. Pero que tienes que luchar. Tienes que combatir. Es la cruz que Dios te dio. Pesada, difícil, dolorosa. Pero lucha contra eso. Dios te acepta así como eres. Se puede interpretar de una manera buena. Y así la iglesia recibe a todos. Como son, como vengan. Como el padre del hijo pródigo. Aquel hijo que venía de cuidar puercos. Como venía. Apestoso, hediondo, pestilente. Padre, pero arrepentido. Padre, el pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus esclavos. ¿Qué hizo el padre? Lo recibió. Lo abrazó. Pero inmediatamente, ¿qué dijo? Cámbienlo, bañenlo. Pónganle vestidos limpios, valiosos, de gala, de fiesta. Pero primero, bañenlo. Así a la iglesia. Tú llegas cargado de pecado. Y en la puerta de la iglesia debe de estar el bautisterio. El bautismo que te lava, te purifica, te quita los pecados. Pero debes llegar arrepentido. Así se deben interpretar esas palabras. El que las interpreta mal en sentido de que tú puedes ser uno de esos que peca contra la naturaleza. Con un pecado que clama venganza delante de Dios. Pero que las leyes me impiden mencionarlo por nombre porque voy a la cárcel. Y se los dije hace muchos años. Bueno, la iglesia te recibe, pero no te aplaude. No te da por tu lado. Te dice, arrepiéntete. No vuelvas a pecar. Confiésate, cambia. Regresa, regresa al buen camino. Así se deben interpretar. En el sentido bueno. Eodem sensu eademque sentencia. Con el mismo sentido, con el mismo, la misma dirección que siempre ha interpretado la Santa Madre Iglesia. Tan es culpable el que dice la ambigüedad como el que la jala para su lado. Dice un documento del Papa, en una nota, a Moris Leticia. En ciertos casos, el sacerdote que está ayudando a los divorciados vueltos a rejuntar, que viven en adulterio. En ciertos casos, según su criterio, podrá utilizar el auxilio de los sacramentos. Esa es una ambigüedad, es un equívoco. De hecho, varios cardenales hicieron unas dudas para que respondiera el Papa. Nunca respondió. Yo le respondo en nombre del Papa Francisco. Con su venia, Santo Padre. Sí, son cosas ambiguas. Se puede interpretar, como lo han hecho muchos, equivocadamente. En pecado mortal, que los adúlteros reciban la Sagrada Comunión, sin arrepentirse del adulterio. O se pueden interpretar en el sentido bueno, de varias maneras. Por ejemplo, si está en peligro de muerte ese adúltero, el sacerdote puede darle los sacramentos, ¿sí o no? ¡Sí! Con tal que se arrepienta. La confesión es un sacramento. La Sagrada Comunión, sí. Está arrepentido, con propósito de enmienda, de no volver a cometer el adulterio. Eso es interpretarlo bien. Queridos hermanos, interpretemos bien las cosas. En el sentido malo, es como lo han interpretado muchos, también, conferencias episcopales, obispos, sacerdotes, fieles. Pero se comen y beben su propia condenación al infierno. Y ahí sí, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le detiene la pata. Yo me sumo a todos los que le han pedido a su santidad el Papa Francisco, que clarifique las cosas, que las defina, las determine, que ponga fin a esas dudas. ¿Pero para qué nos hacemos tontos? El que la interpreta mal es porque es malo. Una persona buena las tiene que interpretar bien, como siempre las ha interpretado la Iglesia. Y no hay peligro, mis hermanos. Y así, cuantas y cuantas ambigüedades, anfibologías, equívocos, hay por todas partes. Pero somos hijos de Dios y tenemos la promesa de Cristo, que en la tentación, en la ambigüedad, en la indefinición, en la confusión, vamos a tener la luz del Espíritu Santo, para seguir el camino bueno, la interpretación correcta, según lo que siempre nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia. De manera que eres inexcusable, no le eches la culpa al Papa o al Cardenal, al Arzobispo, al Obispo, al Padrecito. Tú sabes que está mal, ¿para qué te engañas tú solo? Has caído en la tentación del demonio y el demonio se burla de ti. No somos niños inocentes, sabemos perfectamente lo que está bien hecho, lo que está mal hecho. No nos escudemos en el Papa, en Cardenales, conferencias episcopales, arzobispos, obispos, sacerdotes. De nada te va a valer eso el día del juicio, el día de tu muerte delante de Dios. Porque te dio inteligencia para comprender, para juzgar, para razonar, para hacer raciocinios, argumentos. Los invito a ser inteligentes, mis hijos. Dios no quiere tontos, Dios no fabricó tontos, no. Todo lo hizo bien. Así termina el Evangelio. Y así debemos vivir nosotros. Éfeta, abre tus ojos, tus oídos, tu boca. Mira a la iglesia, destruida por los malos pastores, por los falsos profetas, por los mercenarios. Reconstruye la tú, no estando de acuerdo. Combatiendo. Regresa a los puñetazos. No te dejes. No te quedes con los brazos vacíos, con los brazos cruzados, perdón. Yo les hablo de dos armas que tienen ustedes. El más desprotegido en estos momentos es el sacerdote. El obispo tiene potestad y autoridad. El sacerdote tiene autoridad, pero no tiene potestad, en el sentido que estoy hablando. Ustedes no tienen ni autoridad ni potestad. Pero tienen dinero. Y el Papa vive del dinero de ustedes, ¿sí o no? Los cardenales viven del dinero de ustedes, ¿sí o no? Los arzobispos y obispos viven del dinero de ustedes, ¿sí o no? Los arzobispos y obispos y obispos viven del dinero de ustedes, ¿sí o no? Sí. Ah, entonces, si tienen autoridad y potestad, Dios en su providencia, Dios no es tonto. Y así como les dije que se inventó el conclave, ¿se acuerdan? Los cardenales no querían elegir al siguiente Papa y pasaban meses y meses. ¿Qué hizo la gente? Los encerró con llave, con clave. Luego les quitó la comida y no elegían al Papa. Luego les quitó el agua y no elegían al Papa. Entonces les quitó el techo de la iglesia para que se mojaran con la lluvia. Y finalmente eligieron al Papa. No que no. No tenían autoridad, no tenían potestad los laicos, pero lograron que eligieran al Papa. Por el bien de la iglesia. Y así se sigue llamando la elección del Papa. ¿Cómo se llama? Cónclave. En el próximo, yo espero que elijan al cardenal Roberto Sara. Y si no, pues a mí, ¿verdad? Pero alguien que cambie la iglesia, que la ponga bien. Porque de mediocridades está llena la iglesia ahorita. De hombres tibios. Faltan santos y sabios. Y como dice Santa Teresa, si no se encuentra un santo, sí quiere un sabio. Lo ideal es que sea santo y sabio. Pero no nos pongan un santito que no sea sabio, porque va a arruinar más las cosas. Yo cito a Santa Teresa, yo no digo nada. Miren, hermanos. Los abusos son innumerables. Yo voy a dar 50 pláticas. Ahorita es la 24, la mitad. Y son miles de abusos en la iglesia. Les doy un criterio. Respecto a las ambigüedades y a los equívocos, interprétenlos del lado bueno. Ambos significa. Puede ser para la derecha o para la izquierda. Interprétalos para la derecha. Lo correcto. No te hagas tonto. Rete que sabes. Que lo que dice el Papa se puede interpretar bien. O mal. El que lo interpreta mal, se va al infierno. En cuanto a los abusos serios. ¿Cuál es tu potestad? ¿Cuál es tu autoridad? Una. No dar ni un centavo. Ni un penny. Ni un dólar. Ni un peso. Nada. A los sacerdotes que cometen abusos litúrgicos. Díceselos primero. Díceselos primero. Segundo. Cuando veas una cosa que es sacrilegio. La abominación de la desolación de la desolación en el lugar sagrado. Pero algo serio. Pero algo serio. Tiene acólitas. No, eso no es un abuso serio. Es abuso, pero no serio. El padre trae bigote. Es abuso, pero no es serio. El padre, no sé, sube un montón de muchachas aquí arriba. Es abuso ya es un poco más serio. Pero suponiendo que el padre, en vez de vino, va a usar rompope para consagrar la Santa Eucaristía. Ahí sí, es un abuso serio. Es un sacrilegio. Ahí no hay misa. Ahí no es la Eucaristía. Porque la materia es el vino de uva, no el rompope. ¿Lo viste? O que el sacerdote, en vez de la hostia del pan consagrado, utiliza pan de arroz. Hay unas tortitas de arroz, no las conocen, blancas. No saben a nada. Ese no es pan de trigo. Esa no es misa. Ahí no está la Eucaristía. O utiliza, lo repito, una tortilla mexicana. O un sope, un sopito, una chalupa riquísima de Puebla. No, mijito. Ahí sí hay sacrilegio. Cambia la materia, cambia la forma. ¿Qué debes hacer? Levantarte media vuelta afuera de la iglesia. Todos. El que se queda comete pecado mortal. Porque le ríes el chiste. Porque estás de acuerdo con el pecado. Con el sacrilegio. Aunque sea cardenal, arzobispo, papas, todo. Tu deber es salirte. Ay, monseñor, está usted armando lío. Pues es lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? Armemos lío. Hombre, che, finalmente estoy armando lío. Pues sí. No toleren el sacrilegio. No estén de acuerdo con los abusos graves. Lo vuelvo a repetir. Hay abusos leves. Sepan distinguir. Tengan equilibrio. Tengan prudencia. Tengan tacto. Pero cuando hay cosas graves. ¿Recuerdan a Hernán Cortés que derribó a Huichilopoztli del Templo Mayor de México? Y con la barra en la mano delante del ejército de Moctezuma de los Aztecas dijo, a algo nos hemos de exponer por nuestra fe. Ese es el Padre de México. Ese es el Padre de México. ¿Crees que esté, hija mía? Mirando la iglesia destruida por todas partes. Aquí tengo mucha gente. Aquí tengo mucha gente. La iglesia está llena. Pero es una excepción, mis hermanos. Me dijeron unas personas que fueron a Jalisco. Todo cerrado. En Estados Unidos, iglesias cerradas ahorita. En Europa cerradas. Nadie confiesa. Nadie puede bautizar un niño. Nadie puede confirmar. Nadie puede hacer la primera comunión. No hay catecismo. No hay misas. No hay confesiones. Ningún sacerdote va a ver a los enfermos. Se acabó todo. Y apenas es la variante del COVID. ¿Letra qué? Delta. A ver, el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta. La cuarta, ¿no? ¿Cuál sigue? Epsilon, zeta, eta, zeta, yota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ómicron, pi, ro, sigma, tau, ypsilon, fi, yi, psi, omega. Omega es la última. Van a seguir variantes y variantes. Y las iglesias cerradas. Y los sacerdotes de vacaciones. Y todo el mundo dormido. Los antros. Cerrados o abiertos. Los bares. Todo abierto. Las casas de prostitución. Abiertas. Las iglesias cerradas. Es el suicidio de la iglesia. Serán los gobiernos, serán los obispos. Pero las ovejas abandonadas. Vamos a hacer un cambio. Una transmutación. No es genética, ¿eh? Pero algo parecido, ¿eh? De borregos. Quiero que ustedes se conviertan en ovejas. Las ovejas son limpias, inocentes. Siguen al buen pastor. No se separan del rebaño. La borregada. Ya la conocemos. En el campo político. ¿Sí o no? Sí. La borregada. No sirve para nada. Nuestro pastor es el Papa Francisco. Sí, señor. No ha cometido ninguna herejía. Le achacan muchísimas. Pero no le han comprobado ni una sola. Hay un libro. Está en internet. Lo pueden ver gratis. Se llama Densinger Bergoglio. Son 160 artículos en que tratan de decir que Bergoglio es hereje. Ya lo leí. No comprueban nada. El Papa Pablo IV tiene un documento para prevenir que el Papa sea hereje y habla de los cardenales herejes que son elegidos papas. Pero dice la herejía. ¿Qué cosa es herejía? Vean el derecho canónico. Negar pertinazmente una verdad necesaria para la salvación como medio. Una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Diríamos en cierto modo un dogma aunque no esté definido. Negarla pertinazmente tercamente. Pero dice el Papa esa herejía debe ser de preenza. O sea agarrado con las manos en la masa infraganti de prensa. Confesa que haya confesado con su propia boca la herejía y convicta demostrada con pruebas jurídicas y el Papa Francisco no lo ha hecho. No es hereje aunque lo odien no es hereje. El Papa Francisco es el Papa legítimo. El Papa Benedicto renunció clarísimamente jurídicamente. Yo no estuve de acuerdo que renunciara. no me gustó pero si dijo sí o si dijo no tiene que mantenerlo antes que ser cristiano antes que ser sacerdote que ser obispo que ser Papa Benedicto es hombre y si dio su palabra palabra de hombre tiene que mantenerla ¿sí o no? Sí. E inmediatamente dice los cardenales hagan cónclave para elegir al siguiente Papa está clarísimo que él no es el Papa pero se llama Papa emérito sí hijo como el Obispo de Tijuana antes era Monseñor Rafael Romo Muñoz ¿quién lo conoció? ¿vive alguno todavía? Ya no es el Obispo de Tijuana pero sigue siendo Obispo claro pero ya no tiene potestad el Papa Benedicto renunció sigue siendo Papa no tiene título Papa emérito pero el Papado no es sacramento entiendan los burros el sacramento del orden es diaconado presbiterado episcopado sigue siendo Obispo pero ya retirado emérito sin cargo sin potestad sin autoridad entiéndanlo bien el Papa es Francisco nos guste o no nos guste a mí sí me gusta es divertido Argentina es una gente muy divertida pero imagínate si yo fuera a ser Papa ¿te caería bien a ti? ¿no hombre? ah pues yo creo que no tú me caes mal así es que entonces hijos no es cuestión que me caigas bien o que me caigas mal eso no vale es el Papa y lo acepto por fe porque creo en la iglesia lo vamos a cantar de todo un momento tengan fe mis hermanos reconocemos al Papa resistimos lo malo venga de donde venga pero con razones con argumentos miren todos los tradicionales los tradicionalistas los conservadores ay hijos míos si no se cultivan y aquí vale también para los sacerdotes si no son verdaderas excelencias eminencias lumbreras porque están luchando contra la corriente como yo sacerdotes tradicionales conservadores por favor cultívense más para que puedan defender la tradición de la iglesia no se defiende haciéndonos víctimas pobre monseñor ay lo persiguen pobre monseñor no sabe no puede defender como que no rete que puedo defenderme con argumentos con razones con la historia con la dogmática con la moral con la sagrada escritura con el derecho así deben ser los sacerdotes tradicionales y no mediocridades sacerdotes de misa yoya que no estudian nada que no predican que no dan razones y entonces una bola de fanáticos todos los conservadores por eso el papa nos da este terrible castigo injusto todos lo han dicho eh draconiano que es dracón madre será drácula no hijo dracón fue un legislador de esparta el que hizo la constitución de esparta estudia historia en año de en quinto de primaria después de allí los romanos copiaron y los atenienses solón hizo solo la constitución de atenas aristóteles tiene una obra que se descubrió hace poco maravillosa la constitución de atenas los romanos sacaron de ahí las leyes de las doce tablas el derecho romano que es el que rige todas las naciones del mundo civilizadas porque el papa dio medidas draconianas o sea crueles severas terribles asfixiantes que quitan la libertad por culpa de esos fanáticos que dicen que el papa es antipapa que no es él el papa que es francisco o que la sede de roma está vacante o que es el precursor del anticristo ay hijos míos es el papa es nuestro papa es el que nos une a todos los católicos el que se revela contra el papa francisco queda excomulgado está fuera de la iglesia como los sede vacantistas a donde iremos díganme ustedes a donde me voy yo con mis monjitas a donde no hay otro es el que puso jesucristo y ahí está jesucristo nuestro señor mis hermanos tengamos fe no se salgan de la iglesia no se salgan de la iglesia hagamos mucha oración vivamos más cerca de dios conozcamos más nuestra fe en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén